Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tú voy y ya no puedo Que no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo trueno si no estás Cien complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tú voy y ya no puedo Que no sé a dónde voy